buenas tardes querida gente querida familia una vez más estamos aquí reunidos con los artistas de gala con sorpresas pero básicamente para que conozcan a los artistas a toda esa gente tan maravillosa que hay detrás de nuestro escenario que ustedes tal vez no conocen aquí tenemos yo casi diría que es la creme de la creme de washington dc y de gala por supuesto primero la otra vuelve a cantar el coyullo después de un año sin huellas vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera es el hombre americano corazón en la batalla rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada he always had his dream and his his passion for bringing people into an artistic world where they would feel they belonged where they would feel something special where they would feel something different some joy uh he got a great deal of joy out of it um and that's what i think we will miss the mouse siempre siente esa fantástica mezcla de miedo de audacia de de búsqueda en la cabeza de lo que vas a hacer que es lo que te llena de energía y ni lo que realmente te hace pensar que la vida es hermosa dad i know that you're in a better place now and i rest easy knowing that there was never left anything done said between us my sundays will never be the same my sundays will never be the same from our card games our steak dinners our heart to hearts and the time that we spent and the time that we spent it was just a blessing to have you around i believe that you can watch and see us now and i want you to know that i really appreciate everything you did for me and feel so blessed to have you as a father because you were just the most understanding kind-hearted and gentle soul i ever knew and i always felt that i could tell you anything without feeling embarrassed to judge to give up just today it the the we you we you 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 en la vida para mí fue siempre y es mi segundo papá hubo para mí ha sido la persona que probablemente más oportunidades me ha dado en la vida y en una esquina de este teatro en el escenario me vino me dijo ven aquí me ofreció venir a dirigir el caballero de olmedo nada más y nada menos que eso que venir a dirigir uno de los grandes autores del teatro de mi país como la lópez de vega y la de las grandes funciones una de las grandes historias hablando de precisamente de la utilidad de la muerte de d el deseo de vivir el deseo de amar el deseo y sobre todo de la fragilidad de la vida no y así empecé con él hablando de la fragilidad de vivir en un escenario mi papá era un gran papá lima junio 3 de 1983 querida rebecca saludos a todo el mundo que pregunta por mí para octavio un besote grande y mojado como lo da él para ti un besote grande para que no te olvidas de mí hubo como bien sabrás a nuestra edad el pasado se vuelve hacia nosotros con mayor asiduidad de lo que nos gustaría contemplar no porque le tengamos miedo o quisiéramos dejarlo atrás en mi caso yo no tengo mayores casos de dramas o arrepentimientos pero si nos trae una dulce tristeza parecida a la felicidad que nos invade el corazón y nos hace caer unas avergonzadas lágrimas la vida continúa me digo y me engancho en el trabajo la familia los amigos dentro de mí dejo a la casa del tío las montañas de piedra y de arena tía teresa susana en la motoneta vespa cookie haciendo de las suyas raulito reina el chiche uff que goce como tú no puedo quejarme de la familia que he formado rebeca ha sido mi gran amor y es la gran compañera de mi vida y mis tres hijos son mi orgullo luchadores sensitivos y capaz de dar la vida por sus padres su joy also of course was his children and I think that even more so than the theater when we did have the kids seven years after we had been married the first Octavio he was totally totally involved he got his greatest joy I think from the three boys and that created this family this close-knit family that I'm so blessed to have and so thankful for him for doing that gracias por enseñarnos el valor de la libertad quizás por la dictadura a la que escapaste de la Argentina o quizás por tu formación con tus padres pero nuestro hogar siempre lo mantuviste abierto al descubrimiento y creatividad dad we love you most knew you as ogo the director with a producer ogo the actor with a this and that but I knew you simply as dad and that was special to me and that's mine to keep on most days I wish I could just call you pick up the phone and you'd be there to answer and talk like we used to about life but that's my selfish thinking and today I find peace in acceptance of life on life's terms knowing and trusting that you are at peace and in that better beautiful place supremely happy we love you dad we love you we love you walongo fue un honor verdadero un privilegio ser tu hijo estoy tan feliz de haber concentrado mi vida alrededor de ti y mamá estoy seguro que esa conexión que también era una medicina alimentaba tanto nuestro vida te pido que nos entregas tus consultas y gesturas en forma simbólicas y reales siempre estarías aquí dentro nuestros corazones vas a estar conmigo cuando escucho los cantos de los pájaros más raros y distinguidos y te noto presente en el alba de mis días te voy a recordar como una foca tomando sol pero también como el mejor actor que he visto como un hombre de la comunidad como un puente entre culturas abriendo caminos yo creo precisamente una de las cosas más irrepetibles que tiene Hugo Medrano es ese conocimiento en una en una sola persona del teatro en español yo creo que eso es irrepetible como figura como figura teatral como estudioso teatral como amante del teatro como investigador de la dramaturgia hispana en todo el mundo hispano parlante que en una sola persona se conjugara tanto conocimiento de tantas áreas distintas habría que reunir a unas cuantas personas para sumar eso que solo tenía él la bandera negra del zoológico que está echada en la jaula sola la bandera la ve alguien detrás de ella trata de encender un cigarrillo el viento apaga el fósforo es un tipo de buena pinta de cara simpática se toca el ala del sombrero como saludo y le dice que el dibujo es bárbaro ella se retoca con la mano en el flequillo de rulos él se da cuenta que es extranjera por el acento una refugiada todos somos inmigrantes pero people lose their roots and they lose their heritage and they lose their connections to family and Hugo never did he kept his argentinian connections but wherever he went he made new connections and he kept those and that was that was what made the art and the work that we did so important that's what created this large worldwide family of people who still remember him in all of the places that he lived and worked and his belief was that you could move beyond those borders you could move beyond that language by creating an experience that was uplifting and that people could share trabajé con Hugo Medrano desde el 2001 al 2023 con la finalidad de realzar la identidad y los aportes realizados por los afrodescendientes en las Américas especialmente en América Latina y el Caribe una de las cosas que me gustaba resaltar en Hugo Medrano es que él apostaba siempre por sus sueños y uno de ellos era el realizar la obra teatral de los hermanos Santa Cruz originarios de Perú como son Nicomé de Santa Cruz y Victoria de Santa Cruz ¿Cuál es lo que se trata de la ciudad? ¿Cuál es lo que se trata de la unidad? La verdad, que es lo que sea que no es solo porque se habla español que no es lo que se trata que no es lo que se trata que no es la misma en la misma la perspectiva que existen en nuestra comunidad. Así que no estaba afraid de usar la arte para examinar o preguntarnos a quién somos como gente, a quién somos como latinos, a quién somos como americanos, a quién somos como argentinos, a quién somos todos esos. Y necesitamos aprender de nosotras a través de la cultura. No sabíamos que era la última producción que iba a dirigir, que era la cultura afro-peruvian. So, it was a closing of a circle, which we didn't know. But what I did observe with him was how much work he put into it and how he wanted it to be authentic. Pablo Neruda When I die, I want your hands on my eyes. I want the light and the wheat of your beloved hands to pass their freshness over me one more time. to feel the smoothness that changed my destiny. I want you to live while I wait for you, asleep. I want for your ears to go on hearing the wind, for you to smell the sea that we love together, and for you to go on walking the sand where we walked. I want for what I love to go on living. And as for you, I loved you and sang you above everything. For that, go on flowering, flowery one, so that you reach all that my love orders for you, so that my shadow passes through your hair, so that they know by this the reason for my song. and create a little hope that we need. I hope they go on with a good feeling. good feeling. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos.